Tras ver los titulares de la semana, cortesía del amigo Juan Franpeña, damos paso a la primera entrevista de la noche. Tenemos con nosotros al hermano mayor del Rosario del Barrio León, Manuel Luna. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, agradecerte que estés con nosotros en la noche de hoy. Para nosotros es un placer, en especial para mí, porque tenéis las puertas abiertas de nuestra parroquia, de nuestra hermandad a vosotros y a todo el que quiera acercarse. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno ya. ¿Por qué se ha cambiado la procesión por el Rosario Vespertino? Pues por una razón es muy sencilla. La hermandad, en verdad, podría haber hecho la procesión. Y podría haber hecho la procesión no solo por lo que se habla de económico, ¿no? Sino que nosotros, tanto yo como toda mi Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno de esta hermandad, ha entendido que la hermandad es una continuidad. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta que nuestra Junta de Gobierno acaba ya a finales de este año, principio del que viene, ahora se convocará a elecciones, pues creemos que la hermandad es una continuidad. Y entonces, como no sabemos tampoco cómo van a venir los tiempos ni qué puede suceder, no solo en la pandemia, sino en otras cosas, pues entonces la hermandad ha tenido a bien no realizar la salida procesional por el gasto económico que supone, porque para nosotros la procesión es un día muy importante del año, muy importante, pero no solo ese. Para nosotros la hermandad es todo el año. Entonces, tenemos que dar cabida a los hermanos en nuestra casa hermandad, atender a sus necesidades, ayudar en lo que se pueda a la parroquia. Y entonces, si acudimos a la procesión, es un gasto económico muy importante que se verían mermados los distintos ámbitos de diario que tiene nuestra hermandad. Entonces, nosotros vemos la hermandad como una continuidad, como un día a día, como todo un año. Y entonces, pues no podemos solo dejar a la hermandad con una procesión y decirle al hermano mayor próximo que entre o a la Junta de Gobierno que entre, mira, hemos sacado a la Virgen y te dejamos esto para que puedas tirar y búscate la vida. No, no, entendemos que la hermandad es una continuidad. Y vivimos la hermandad, tenemos una casa hermandad propia, aquí en el barrio de León, en la calle Padre Maruri. Y entonces, entendemos que las puertas de nuestra casa hermandad tienen que seguir abiertas. Y para ello, llevan un gasto económico de luz, de agua, de servicio al hermano. Y entonces, pues, si nosotros sacamos una procesión, todos esos gastos merman. Y entonces, pues, tenemos que seguir viéndonos para seguir creando hermandad. Porque entonces, creemos que nos saldríamos de lo que estamos llamados. Manuel, has comentado algo, pero quiero concretar un poco la pregunta. ¿Cuál es la situación económica de la hermandad? Yo creo que la situación económica de la hermandad es como cualquier otra hermandad de gloria. Es decir, evidentemente contamos con la subvención tan importante del Consejo. Aparte de ello, tenemos también las cuotas de nuestra hermandad, de nuestros hermanos. Y después, los distintos recursos que la hermandad saca, pues, para poder hacer cosas extraordinarias. Es verdad que no está mal. Ya le digo que la hermandad podría sacar la procesión. Es decir, no es que tenemos las cuentas cero, que podríamos haber hecho gasto a la procesión. Claro que sí. Lo que pasa es que, claro, tenemos una casa hermandad propia. La casa hermandad también conlleva unos gastos. Aparte de luz y de agua, pues, puede partirse una tubería, las lluvias, el techo. Entonces, bueno, no podemos tampoco jugárnosla a la providencia. Entonces, lo que la hermandad ha decidido es, pues, darle una continuidad. Darle una continuidad y darle una vida a esa casa hermandad que tenemos. Malamente no están las cuentas. Yo creo que pueden estar como cualquier otra hermandad de gloria. Ni mucho menos peor. Para nada. Lo que pasa es que entendemos, como ya os digo, la continuidad de la hermandad. Y eso ha sido, es decir, por unanimidad de la Junta de Gobierno, que no ha habido discrepancia. Como ya le digo, hemos decidido no dejar a la Virgen solo en los cultos, sino también hacer un rosario al cual le tenemos tanta devoción, porque es nuestra titular, hacer un rosario público con la Virgen por las calles, porque no entendíamos dejar a la Virgen sin salir. Pero sí hemos querido recortar el gasto en, por ejemplo, las PCR o las botellas de agua que ya no va al cántaro, sino que hay que ofrecerle a los costaleros una botella de agua. Eso es una serie de gastos junto con lo de la banda y con otros muchos que hemos querido mermar para continuar la vida diaria de la hermandad sin mermar en nada. Hermano Mayor, ¿se ha planteado en su Junta de Gobierno pedir ayuda a los organismos oficiales o a otras hermandades? Bueno, ayuda. Nosotros creemos que todos andamos igual. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí en la parroquia vivimos muy estrechamente con la hermandad de San Gonzalo y con otros grupos que hay. Y yo, personalmente, he tenido la llamada de muchos grupos ofreciéndose. Es cierto. Pero, claro, entendemos que todos estamos recortados por la misma tijera. Es decir, lo que no podemos es yo salgo y tú te recortas en otras cosas. Entonces, nosotros entendemos que no hemos tenido que apretar un poco el cinturón. Y no hemos apretado el cinturón en eso. Hemos entendido que a nuestra madre no le va a satisfacer más que se recorte ella, como cualquier madre, que se recorte ella y que la vida diaria de nuestra hermandad siga su proceso natural. Entonces, como organismo, pues sí, siempre pedimos la ayuda de todo lo que se pueda, evidentemente. Pero, bien sabemos que nada está ahora mismo bollante, ¿no? Pero, bueno, sí es verdad que contamos con mucho apoyo y mucha ayuda. Yo, personalmente, tengo que agradecerle a la hermandad de San Gonzalo y a su hermano mayor y a todas sus juntas de gobierno el apoyo que he recibido de ellos o que hemos recibido toda la hermandad de ellos y que estamos recibiendo, ¿no? A lo que necesitéis que irnos. Y, claro, evidentemente, no vamos a necesitar nada. Gracias a Dios. Porque, como ya le digo, la hermandad no está mal. Es decir, podemos seguir adelante. Y, para ello, hemos sacrificado un poco la procesión. ¿Qué ayuda os ha prestado el Consejo? ¿Ves bien las cantidades económicas que suelen aportar? ¿Es suficiente para mantener una hermandad de gloria como la vuestra? Hombre, en líneas generales, cuando la historia está bien, es decir, que no haya sido la pandemia, nosotros no... Nunca es mal año para buen trigo, ¿eh? Pero nosotros estamos muy bien. Estamos bien, estamos contentos. Este año el Consejo ha hecho lo que ha podido. Me consta en ello. Nos ha ayudado el señor presidente también. Tengo una relación estrecha con él. Y, entonces, pues, sé que tenemos todo su apoyo. Y que han hecho, han luchado y han trabajado por darnos a las hermandades lo poco que nos han podido dar este año. O lo mucho, según se mire. Yo creo que Alejandro, el tesorero del Consejo, ha hecho una gran labor por darnos un poco de lo que se puede dar a nuestras hermandades. Y con eso, en verdad, nosotros nos sentimos muy gratificados. Muy gratificados. ¿Qué nos pueden dar más? Pues, bendito sea Dios. Nunca nos vamos a arrepentir ni a negar de todo lo que nos puedan dar. ¿Qué situación os estáis encontrando en este tiempo post-COVID, ya casi, no? Pues, mira, yo creo que con mucha ilusión. Yo me estoy sorprendiendo porque creo que... Y me estoy sorprendiendo a la misma vez. Ilusionando y gustando. Porque se está observando un despertar muy bonito de que la gente, por ejemplo, está respondiendo. Muy bien, está respondiendo. Me alegra muchísimo de ver cómo estaba el año pasado la historia a cómo la hemos encontrado este año. El año pasado, casi en el altar, en los montajes y tal, eran muy poquitos. Pero hemos visto cómo este año, pues, había mucha mano, mucha voluntad, muchas personas que se han acercado en estas tardes de pasadas, en estas noches, a la parroquia, echando una mano en lo que fuera, ¿no? Y a mí me ha dado mucha alegría ver muchas caras que hacía tiempo que por la pandemia no nos veíamos y han venido a apostar sus servicios humanos y a colaborar con lo que haga falta, con los priostes, con priostería, en limpiar aquella plata que nos ha hecho falta. Y entonces, bueno, pues, estamos muy contentos. De hecho, para el rosario hemos tenido ahí un coro, quién nos animaba, quién no, cómo lo hacíamos, y ha surgido un grupo de hermanos, de personas de la parroquia, también hermanos de San Gonzalo, que se han unido y han hecho un coro para cantarnos en los cultos. Pues yo creo que eso ha sido una respuesta muy positiva y muy esperada y que a mí, pues, que me ha llenado de muchísima ilusión y me llena de entusiasmo. Oye, pues nos alegramos mucho. Hermano Mayor, ¿en algún momento se ha estudiado la fusión con la hermandad de San Gonzalo, ya que los vínculos son tan estrechos? Pues mira, la verdad es que no. Es verdad que caminamos muy unidos, porque estamos en un barrio un poco periférico, valga la redundancia, y entonces aquí caminamos muy unidos. Después tenemos también una parroquia con una vida muy activa y estamos muy, muy unidos. De hecho, como valga la redundancia, como a lo mejor podría pasar en cualquier pueblo o algo, pues casi la mayoría son hermanos de los dos. La mayoría de nuestros hermanos, evidentemente, San Gonzalo, la hermandad de Penitencia, tienen muchísimos más hermanos que nosotros. Pero nuestras nóminas de hermanos, sí es cierto que la mayoría son hermanos también de la hermandad de Penitencia, de la sacramental. Pero bueno, de eso a lo que se ha escuchado de que seamos uno, no sé lo que pasará ni lo que puede pasar en juntas más tardías. Pero hasta el momento no tenemos el porqué. Seguimos con una identidad propia de hermandad letífica, de hermandad de Gloria, y creo que en eso tenemos que seguir caminando. Que el día de mañana pase cualquier cosa porque decidan que, bueno, que podemos caminar juntos y unidos. Que ya les digo, que con dos carácteres distintos caminamos unidos ya. Porque, bueno, creo que con el otro hermano mayor que hay aquí en la parroquia, Manuel Lobo, tenemos una relación también súper buena. De hecho, me ha llamado muchas veces para ofrecerme lo que sí era falta. Y bueno, y nosotros pues estamos siempre unidos y estamos siempre en la parroquia uno con otro, en comunicación uno con otro, con el párroco, con los distintos grupos de la parroquia. Y claro, pues unirnos. Pues podríamos unirnos. Pero ¿qué no es el sentido ahora mismo? No sé lo que pasará más. Pero, bueno, igual también se podría decir que nos uníamos toda la parroquia, por decir algo, ¿no? Nos unimos toda la parroquia. Motivo habría para unirnos toda la parroquia. Pero, bueno, eso no quiere decir que cada uno camine hasta el momento con su erosincrafia y su actividad, ¿no? Hermano mayor, en el comunicado que se vierte en redes sociales se alude a un problema de espacio, de mantener las distancias. En una procesión no hay espacio, pero en un rosario de expertino sí. ¿Nos podrías aclarar eso? Bueno, cuando se estudia, porque evidentemente no todo surge en un solo cabildo. Entonces, claro, nosotros teniendo en cuenta que nosotros empezamos casi en agosto a preparar ya el mes de octubre, ¿no? Entonces, claro, ahí sí hay, en ese comunicado se hizo una mezcla de las dos deliberaciones que hubo en el cabildo para la salida procesional. La primera andábamos, porque sí es verdad que aquí en la parroquia y nosotros, en la hermandad de Gloria, tenemos también una edad, mucha gente de edades muy avanzadas, ¿no? Entonces, también, incluso en el barrio, intentamos mirar un poco por ello al principio. Después, se dividió por lo económico y de ello se hizo un solo comunicado, pero quisimos dejar en cuenta las dos vertientes y las dos deliberaciones que tuvieron más importantes en los cabildos que hemos tenido últimos. No solo ha sido por la pandemia, porque si fuera por la pandemia, como ya les digo, sí pudiéramos haber salido, porque salimos y es la diferencia con el Rosario. Lo que pasa es que teníamos también que dejarlos reflejados, porque también quedan en acta, ¿no? Y quizás cualquier hermano puede decir, oye, ustedes, tirando quizás, ¿no?, de actas, cuando quizás nosotros ya no estemos, oye, ustedes decidís tal cosa. Hemos querido dejarlo reflejado en los dos comunicados. De hecho, en esos dos comunicados se dice antes lo de la pandemia y después lo de económico, porque así queda reflejado. Primero es la pandemia, en la primera nivel de acciones de los primeros cabellos oficiales y después es lo económico, ¿no? Entonces, ahí se quedan reflejadas las dos. Por eso ha ido primero una y después ha salido como segundo punto, digamos, también la otra. Pero quedan globalizadas las dos. Manuel, pues lo ha explicado usted perfectamente. Vamos, yo iba a seguir insistiendo, pero es que no hay más donde insistir. Lo ha dejado usted clarísimo. Porque ha sido así, es decir, cuando las cosas tienen, si tuviera yo que inventarme algo así, pues quizás no hubiera salido tan bien, pero cuando las cosas se hacen y yo creo que nosotros tenemos que ser muy consecuentes con lo que tenemos, que la hermandad no es propia nuestra, sino que somos unos meros conducidores de nuestra hermandad, ¿no? La hermandad la tenemos, digamos, valga la redundancia, en depósito. Entonces, nosotros somos, no vemos la hermandad como algo que cuando termine nosotros se acaba, sino que la hermandad es una continuidad. Es decir, no veía yo la hermandad del Rosario si mañana estará otro hermano mayor y yo abandonada y ya no quiero saber nada. Tengo que estar al servicio de nuestra hermandad. Yo no quisiera ver que quizás un hermano mayor se va y ya no aparece por su hermandad. Creemos que tenemos que hacer continuidad, tenemos que seguir siendo la vida de la hermandad apoyando a los que estén y sintiéndonos apoyados por los que ahora mismo no están y pertenecen a nuestra Junta de Gobierno. Manuel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche del 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario. Pues nada, igualmente espero que hayáis pasado un buen día, felicitados a todos en el día de nuestra madre, de nuestra amantísima titular a la que aquí queremos tantísimo y que muchísimas gracias a vosotros por vuestra dedicación por hacerlo, por haceros voces de estas hermandades de gloria que muchas veces tenemos menos recursos que cualquier otra de penitencia o con mucho más fuerza y de estas hermandades de gloria además más humildes pues que os hagáis voces y que nos entrevistéis y que nos hagáis a la luz pues agradecemos muchísimo ese gran detalle que habéis tenido con vosotros sin antes deciros que aquí en el barrio de León en la parroquia de San Gonzalo tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias, Manuel. Os deseamos las mayores de la suerte. Muchísimas gracias de mi corazón. Y que paséis una buena noche. Feliz descanso. Muchas gracias. Nosotros vamos a darle paso al reportaje que nuestro querido Sergio Garrido ha hecho donde se visibiliza la preocupante situación que pasan algunas hermandades de gloria. Sigan con nosotros, no se lo pierdan.